Y por apagar me termino brillando con mucha más fuerza Soy una fucking estrella con mis hermanos una constelación Y no hablo de fama, fama, soy cualquiera, se trata de una buena reputación La gente nos mira, se inclina y nos reza, marcamos a toda una generación Demostrando que si uno sueña y se fuerza, a los 21 hay un musang y una mansión Marcando un camino, algunos lo fregan al vino El avatar de los signos, la astrología no funciona conmigo Vivo la vida que escribo, la leyenda de este siglo Cada uno dentro tiene un estar Star, star, nadie me puede frenar Star, star, pocos saben lo que siento Star, star, nadie me puede frenar Star, star, pocos saben lo que siento